Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Un video chill, un video tranquilo Este mae, compa mío, Strykets El, bueno, verdad, streamer En Twitch y todo, y juega bastante videojuegos Me parece que es una muy buena persona Con quien hablar de videojuegos Y me gustaría que ustedes, pues Escuchen como Lo mejor de esta conversión que vamos a tener Porque va a estar muy interesante, digamos, esto Realmente no es un video planeado para YouTube Yo nada más estaba hablando con él sobre Lo que vamos a hacer ahorita, y ya, así que ustedes Básicamente es como si estuvieran aquí sentados Con nosotros escuchando, bueno, el contexto Es que estábamos hablando de toda esta Controversia de GTA 6 y todo, entonces Queda como que muy ad hoc Y me puse a hablar Específicamente de algo que yo Bueno, ya venía trayendo A esta serie, que es El tema de Midnight Club, verdad, un juego De carreras de Rockstar, y aquí ya Sigo hablando con usted, que verga que yo empiezo Este juego, que es Nerd for Speed Heat Y lo primero que me ponen Ya sea ya el BMW de 30 El carro de entrada, literalmente Hay cuatro opciones Y las cuatro prometen un fichazo Ya, literalmente son como lo mejor de cada rubro Como GTA, ahora que estábamos hablando de eso Que uno se compra un carro y se lo hagan así Weizo, weizo Y uno tiene que ir Tiene que ir modificándole Y ir a Los Santos Custom Cuesta plata Y Anoline es caro Y Anoline es bien caro Ahorita que le dije Lo de Midnight Club Yo ese juego lo dejé de jugar Nada más porque se empezó a volver más bien Como lo contrario O negativo Era demasiado lineal Y todas las misiones eran iguales Y básicamente que el progreso se volvió En vez de Un camino Se volvió más como una escalera automática Y ya, demasiado aburrido Entonces Dejé de jugar eso Y seguí jugando GTA Online para manejar ¿Sabes cómo recuerdas esa vara? ¿Se acuerda aquel video que Hablaba sobre Las varas de crafteo en los juegos? Sí, sí, sí El de Merluso Ajá, que básicamente se podía en un juego Y se podía hacer D-Win Ya Para hacerlo Sí Puro esto de que en Minecraft D El crafteo es El juego Y por ejemplo Yo para qué quiero craftearme algo En Battlefield ¿Usted sabía que metieron Un crafteo a Battlefield 5? Ah, Battlefield 5 ¿Cómo sería el malo último? Sí Ah, no 2042 No me acuerdo cómo lo metieron Pero haga de cuenta Que usted tiene En todo momento La opción de ir caminando Y de la nada Montarle una mirilla Diferente a su arma O sea Que hicieron Battle Royale Pero el online Hicieron un Battle Royale De online O sea De multiplayer Team Deathmatch Y para mí Eso es una monta alta Porque haga de cuenta Estaba caminando Por un edificio Y le quita la mira A su sniper Y le pone un select fire Y ahora usted tiene Un rifle automático Sin nada que ver Yo me fui De Midnight Club A GTA Que es mi misma Van a 10 Rockstar Ahí está Sí, ahí está De hecho lo voy a poner aquí Y me fui a Obviamente Ya de Play 4 Pero digamos La conducción De GTA 5 Y de Play 4 Es exactamente La misma Que la de GTA 5 De De 360 Es lo mismo Ok, ahora Le meten esta dinámica Que usted puede escoger Si jugar de día o de noche Porque no se cambia solo A mí Me parece Ridículo Porque Sabe qué significa Day Y qué significa night Son servidores Servidor de día Y servidor de noche O sea Que si yo estoy jugando En día Y quiero jugar Con un amigo Que está jugando En noche No puedo Tengo que irme anoche ¿En serio? Sí ¿Al chile? Sí, sí, sí Comprobado Sí, yo ayer jugué Con Skip Con el Mael Y El Mael Estaba él también jugando Con otro compo Que juega GTA Con nosotros Y yo estaba jugando Y escucho Que hace el Mael Mael ¿En qué está jugando? Y yo juraba Que iba a decir Un tipo de carrera O algo así Pero es que nada que ver Porque si lo ponen así Es como para que uno diga Mael ¿Quiero jugar de día o Quiero jugar de noche? Ajá Básicamente Y hace el Mael Mael Estoy jugando en noche Hace Ah Mael Ok Ya me meto Y yo ¿Cómo? ¿Cómo? Y hace el Mael Sí Tiene que meter anoche Y yo ¿Cómo? Y después de eso Para jugar ya con ellos Hace el Mael Mael Métase Ya no se mete anoche Métase día Estamos en día O sea Ahí no hay ciclo Ahí no hay ciclo Obviamente entiendo eso Porque Y obviamente No es lo mismo manejar de noche Que manejar de día De cierta forma Es más difícil manejar de noche Pero Y es que La idea es que simplemente Hace un ciclo Y ya Que el carrote El carro se lo vieron Hace Es más Tres niveles más que usted Al vato Yo sé que yo empecé a jugar antes Ve la cámara Que se mueve lateralmente Pero ve que no es O sea No es una cámara Que graba el carro Es como si El carro Tuviera una cámara pegada Entonces vea Como la cámara Hace las formas del carro Ahí Se estira hacia los lados ¿Verdad? Pero si yo sobrepaso la cámara Vea como se acopla Al otro lado Y ahí Ya no gira para el frente Eso para conducir es demasiado incómodo Y para ver al frente Hago para atrás ¿Por qué? Ahí sí puedo moverlo Pero si muevo así No puedo mover Y ver hacia el frente Vea Veo hacia los lados Y no pasa Pero si veo primero hacia atrás Y después empiezo a dar ¡Májeme! ¿Qué? Es que uno simplemente Lo que veía moverlo en algo Y mover la cámara Lo que desea Digo Como un GTA ¡Riquísimo! No hay primera persona O sea no le puedo ver El interior al carro Ve que dice Enter Garage R1 Eso para mí es freno de mano R1 De toda la vida Pero bueno Si yo avanzo Ve ese fuego ¿Qué es ese fuego? Intentamos ser más realista Pero es que se ve caricatura Es que tiene Ajá Eso es más o menos Va por ahí Tiene Y todo el juego Se ve realista Menos el fuego El juego se ve caricatura Luego No creo No puedo alejar la cámara Digamos Es ahí Si le doy a Donde normalmente sería Como la cámara En la mayoría de juegos Me meto A esa al menú El mapa ¿No he encontrado La forma de No, no sé Cómo alejar la cámara En un juego de carreras Yo así no puedo manejar No, yo tampoco Siento que estoy aquí Así viendo La placa del carro También una hora Que me cuadra en GTA Es que es lejísimo Y usted puede calcular Y le da un montón Vea Luego Usted sabe que en GTA Usted acelera Y verdad El carro se va Y si usted Es muy caballo Para acelerarlo El madre Se ve Si yo aquí Intento hacer eso Es como si el juego Me dijera Ah, ¿Quieres derropar? Claro, yo te ayudo Y es como Vea Es como Ah, bueno Derrapemos Y me pone Vea Vea Está la cámara Ya te pone Derrapar Pero me monta Una cinemática Derrape Mami No me interesa eso No veo Para dónde voy No veo El trasero del carro Que hay a mi derecha Que hay a mi izquierda Y si muevo la cámara Para intentarlo Que es como Lo intento No tiene vista Hacia arriba Que van a decir Aunque se bloquearan Tanto No O sea Es que quisieron Dar calidad Y ya Es que se nota La intención Obviamente Es que sí Sí, pero es un juego No debería de ser Cómo se ve Debería de ser Cómo se juega Es un fallo Muy Y pues Si uno quiere Si uno quiere Ese plano Nada más Baja Exacto O sea Mentira que No, es que con la otra cámara No se consigue Y lo peor de todo Como en el aspecto cámara Ahora digamos que Yo quiero salir Desde Derrape Me toca esperar A que la cámara Este hacia el frente Para empezar Y después Bueno, en este caso no Y después Y yo no puedo ver Hacia arriba No veo las donas Nada más veo Que el carro da la vuelta Pero no veo Qué desesperante Sí Y vea Acelero Y me voy Siento que estoy En un simulador Porque vea Vea como La placa del carro Nunca se mueve El centro de la pantalla Nunca Nunca Está en la misma posición Siento que Siento que el carro Está pegado a un palo Sí, como que Le va a la cámara Está así Sí, como Sí, como si Si Usted ha ido a Tukis Es como si uno Se montara A los simuladores De Tukis Y nada más Es como pantallas Alrededor que Simulan que usted avanza Uy, vea como Saltan las Baras Eso es pesadísimo ¿No? Uy, vea ¿Quién sabe Con el CTO? Vea Gané un trofeo Por no hacer nada Pero gané un trofeo Sin hacer nada Ya, literal Hermano Puede perder Es como que Es el juego ya Para el Noob Más Noob Es como Mae Usted se va a hacer Pienes Sí, ahí sí El juego ya Sí, ahí sí Lo vi muy descarado Algo que sí Está muy bien hecho Pero que es como Que Ajá Y no anda huevo Pero está bien hecho Es que Usted puede manejar En manual Pero vea Qué pasa Si por ejemplo Yo meto Mitro Para mí Está Muy bien hecho Digamos Yo he visto Fuegos donde Meten el nitro Y está muy exagerado Está como Así De que no más Va a irse ya A la quinta dimensión De puro la moto En cambio Ajá Esto es otra situación Muy incómoda De la cámara Ve que voy hacia arriba Quiero ver El final de la curva Pero no puedo Yo me siento en las paredes Sí Me siento ciego Y vea El ma está intacto Y yo estoy intacto Es como si nada más Fueran elementos duros Pero porque todo rebota Así todo saico Son barras que O sea Es que esa es la barra O sea Es un videojuego Pero es que ya lo hacen ver Vivo juego No sé si No, no Parece un arcade Ajá Si yo el carro lo pongo Con la marcha baja Y quiero driftear Así en movimiento El carro literalmente Así Es como si me dijera Ah, ¿quieres driftear? Dale, dale Drifteamos Y hace Y hace como ¡Eh! Estamos drifteando Y me pone la camarita De lado Y verdad Pero de ahí No siento que el carro Este como está realmente Supuestamente Que es fuera de control Esos son problemas Por ejemplo Que uno ve en Por ejemplo Un juego como The Witcher Madre Usted nunca lo ha jugado Yo creo No Madre Es el juego El problema es que Cuando usted está en combate Es como un skater ¿No? Ajá Más o menos Es un RPG Digamos Ajá 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 Este La verdad es que Madre Son juegos que Te hacen sentir muy ansioso Porque no tienen la libertad Digamos Un Madre te empieza a atacar O vas a atacar a su Madre Ya usted entra en modo combate Y el personaje ahora nada más Se va a mover así Con la espada Y si usted quiere salir corriendo Usted tiene que salir corriendo así Madre ¿Qué es eso? Guarda la espada Y yo quiero correr Y si uno puede guardar la espada Y empezar a correr Pero el bicho va corriendo así Como a la defensiva Eso en GTA Todavía pasa Pero Usted ya empieza a correr Y el jugador agarra posición De correr neutro Es que es a la vara Ya cuando se quedan quietos Y se para así Que digamos Por ejemplo En red Ya esa vara Ya en red Usted Dispara y se tira Y corre Y ya Está bueno Ahora Es un juego más nuevo Y este salió prácticamente Igual que real Pero me han asaltado Cosas como Como Sí Está muy buena La iluminación está muy buena Es el carro Ahí principiando Es el primer carro Y ya es el que quiero Ahí quedó Que sí Se puede modificar un montón Pero pensemos En que el objetivo Más difícil Es normalmente Conseguirlo No modificarlo Yo en GTA Lo que duro Para conseguir un carro Que quiero Y aquí me lo dieron Así Entré Y papito Me ha bautizado Hasta que en aquel juego De Cell Empecé con una camioneta Imagínese Un juego de Cell Tiene más dificultad Y que tenía que jugar Un montón Para agarrar los dolarillos Que yo lo que quería Era el El Supra Entonces un montón Y de allá Sí Usted me dijo Un montón de rato Que Vea Ya casi Vea Suave El mundo Como tiene esta vara Que por ejemplo Y eso es algo Que también me cuadra Más de GTA Pese a que GTA Ni siquiera es un juego De carros Que yo me puedo salir Y ver el carro por fuera Aquí yo estoy Pegado al carro Bueno Qué raro Que esa vara Lo hagan así No me puedo salir Eso se nos da fresco En general No Sí Bueno Los juegos En Forza También Los juegos de carros Como tal Pero yo siento Que un juego de carros Tiene que basarse En carros No ser un carro O sea Es como Es como decir Veamos una película de carros Y que yo nada más Me sepa cars Para apreciar el carro Entonces Ah De esa vara de la música Yo le tuve que bajar El volumen de la música En el menú Porque no se le puede Quitar la música Y yo juego Escuchando Spotify ¿No se le puede pagar el radio? No Pero eso es de este juego Así son los Nefrospeed Uy vea Suave Es que eso Uy vea Suave Suave No es que Las flechas son menús Suave No 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 Que hay muchas cosas Claramente No he explorado Pero Está rozando Lo poco Intuitivo Suave Se da misma vara Sí Básicamente Es que Descubrió Cómo Cómo mover la cámara Mi abuelo Está muy pichudo Que yo Al botón derecho Le pueda dar A live tuning Que eso es Setear el carro Lo que sí no me cuadra Es que Hay carros Que traen eso Y por culpa del menú Ahora sí lo traen Entonces Es como que Bien Entonces los carros No son carros Son carcasas Nada más Por ejemplo Por ejemplo Si yo me quiero comprar Un carro Muy pichudo Y lo quiero manejar Me compro un Ferrari Eso es como el equivalente Al radio En las motos TGTA Ajá Que empieza a sonar música Exacto Exacto Pero uno en plan De la hora Lo acepta Porque es música No tiene nada que ver Con manejarla Pero en sí Ya es raro Es como si yo me monto Un Ferrari Y está el modo Estrada Corsa Y pista Y luego me monto Un bocho Y está Estrada Corsa Y es como Pero ¿Qué haces esto? Entonces Si es como un juego Que usted Lo lleva de la manita No deja que se vaya muy lejos No vaya que usted Ajá Es muy bueno para andar Como rápido Ahí Déjelo ahí Pero no maneje Vamos a ver Esto es un juego bonito Es un juego bonito Pero La jugabilidad Uff Si yo le tuviera que poner así Como un número El uno al día Si le pongo como un seis O sea O sea ¿Vean qué cinemático que es? No lo van a ir Y fluido Y vean La cámara Por eso Por esto que le digo Ese movimiento Parece que se vea muy Parece una grabación Pero yo no quiero jugar Un juego Para decir Uy vean Qué bonito se ve Porque me estoy divirtiendo Me estoy entreteniendo Me estoy divirtiendo Y yo no digo Uy vean Qué divertido se ve Qué divertido se ve La dirección aquí Es tan pesada Que yo puedo Aquí volverme loco Y hacer Pues ahí va manejando Una caja No dobla También este es el típico carro Donde usted No puede volcar Es como si el carro No sé Tuviera un magneto Y usted De las vueltas Que nunca va a volcarse Ahora vamos a entrar a GTA Un juego que no es de carros ¿De qué es GTA? Un mundo libre abierto Que no es que estamos comparándolos como tal Sino que es El hecho de manejar Sí, sí, sí Obvio Eso es como Nike Es como comparar Coca-Cola Con Con agua Sí, básicamente es como Nike Lo que estamos hablando Es de conducción Y yo Conducción Yo pongo el ejemplo De GTA Porque manda huevo Que un juego Que no es de eso Lo haga mejor Es como meterme A Call of Duty No, a Battlefield Y que se maneje mejor los carros Es como en The Witcher En The Witcher En caballo Es como que es Meterse a The Witcher Y que se maneje mejor caballo Que en Red Dead Redemption Sí De vaqueros En torno a caballo Need for Speed Yo me acuerdo Que yo le hice la cruz No Yo le hice la cruz Así literal Le hice la cruz Cuando me hice Bien manillo Madre ¿Por qué no compramos Un NFS Fit Para jugar carreras Como antes? Ya no tienen El Team Fly En la pantalla Y ahora Los NFS Fit O sea literal Es de que yo Puedo poner una silla Ahí Bueno ya está La silla ahí Y nos pongamos A jugar carreras En la pantalla Y no se puede No se puede O sea que es como Que FIFA no traiga Para jugar Contra el otro Madre O sea no se puede Ahora ya murió Con el Play No sé si como El Play 3 Incluso Eso si está Shock Madre No sabía Yo como nunca Jugué carreras Con nadie Yo diría Que no tiene excusas No for Speed Para ser Peor En conducción Siendo un juego De conducción Que un juego Que no sea de conducción Que también El sistema de conducción De GTA Es de los sistemas De conducción Más así Como venerados De la historia De los videojuegos La regalía Participar Y al man Ya en todo el evento Le valió Madre Felicidades Recibiste 300 mil Por participar En una promoción De GTA Online Estate atento El canal de noticias De Rockstar En los próximos días De los próximos días De los próximos días Entonces de ahí Sí Que también O sea Cómo va a jugar En PC Manejar con esto La cosa más Deliciosa Bueno Ahorita Cuando saca el carro Yo quiero comprobar algo Y si es ahora Si es así Legalmente Se compra un Play Y decir No Madre Se venía arribísimo Gente 300 mil Y nos compramos Un Play 5 No Madre Un Bot Madre Yo quería decir Play 4 Deje Play 5 Bueno En la compu Yo no me acuerdo Cómo era en Play Usé este paratec Y ya el carro Sale a full O sea Digamos El carro obviamente Empieza a jalar velocidad O lo que Eso es lo que no me cuadra De PC Aquí uno puede Decidir si Lento o no En compu no Eso para mí Es demasiado Y verdad que sí Uno sí podía En compu No en Play Uno sí podía Así Despacito Ah bueno no Hasta que Hasta el Hasta el Play 3 Se empezó a poder Como GTA 4 Pero se puede O sea Se puede Como que se puede Y se puede En compu no Si quieres se lo demuestro Ya En compu yo no puedo Ir lento Tendría que hacer Boom Y quitar Porque No tiene gatillo Vea por ejemplo Vea vea Espere Puedo mover la cabeza Vea No y vea Primera persona Full detalle Es el carro Juego de hace 9 años Que salió en esta plataforma Con esa primera persona Hace 6 5 La cámara La cámara Alejada Es súper Alejada Puedo ver Todo Y aún así Me sigue limitando El piso Digamos Si yo de la nada Quiero Ver Como de Me ofre speed Y hago esto Vea Si Y ahí se pone A derrapar Y ahí me pongo A derrapar Y todo Y nada más Tengo que mantenerlo Fácil Y si yo Vuelvo a ver atrás Vuelvo a ver adelante Pero quiero ver A esa esquina Por ejemplo Para no sé Dar una vuelta Muy saída O cualquier cosa Yo hago así Y hasta puedo manejar así Que para mí Es hasta más cinemático Es de la sala Y lo único Claro Es que Está impactante Exacto Imagínese Yo estaría viendo Manejando así Vean Ahí Ahí No verán El que le guste Que quiere manejar así Quiere no hacerlo En cambio Es GT Android Yo manejo así Vean Yo voy viendo Yo voy usando mis ojos Como para eso Sería una vida Es real Yo no voy manejando Y veo así Es como Manejando Rápido O sea No me muero si Claro Lo que usted decía De la PC Yo no Podría jugar en PC Por Qué duro Y todo Tienen sus varas Manejando Como gente Obviamente Tienen sus varas Manejando así Tienen sus varas Pero ve a derrapar En este juego Claro No agarra los derrapes Falsos Que agarra en el otro Y parece que está Sobre rieles Pero Si yo quiero derrapar Con un Challenger Lo voy a derrapar O sea Si yo de la nada No quiero volverlo Y hacer esto Y no vemos el hecho De que la cosa murió Porque es que Pero Vea el choque Es caos Es un choque Es el último de caos Y vea Este carro Ya por dañado Esa llanta Frenada Y todo O sea El juego de carros Madre Y que el detalle Esté en los carros Y que es ahora En carrera Obviamente incluye Ah si A usted le llega a pasar Eso en una carrera Y digamos Es un juego de carreras O sea A mi no me importa Que haya un botón Como aquí lo hay En carreras Un botón de darle Reiniciar Y que usted vuelve a aparecer Y ya arreglado Durante el tiempo Y es para Ajá Y que a usted le toca Quedarse quieto Presionar la vara Volver al último Checkpoint Y que al chile Dí Este Dice que ahí Es la penalización Si Exacto Eso si En Air Force Speed Hay una barrita De mecánica Si usted Lo rompe mucho La desaparece No sé Que pasa Eso no creo No creo que Una llanta frenada O sea que Un juego de conducción Como en Air Force Speed Mete dentro De lo que Es daño Del vehículo En una barra GTA Lo mete No sirve El carro Está chocada Una llanta La llanta No sirve Si Sin funcionamiento Ya Del carro Lo que pegó Se la jodió Si Mentira que yo Al manejar Tengo un mecánico En el ¿Cómo está? Va al 82.5% De daño Y en plan De la barra Obviamente No se pueden ver Los detalles Así Porque exactamente Nosotros Dimos para Los detalles Si Uno le exige Al juego Si Legal Uno Uno espera Mucho De jugar Uno nada más Lo juega Pero También uno Desbloquea Así por allá Esa vara De decir Yo tengo opciones Y si quiero jugar Un juego de carreras Hay un montón De juegos de carreras Que yo puedo jugar Si quiero jugar Un juego De conducción De deportes Hay un montón De Bueno Si Un montón De juegos De deportes Que Puedo jugar No juego El que esté De moda Porque el que esté De moda Muchas veces Ni siquiera Es el que más Me gusta No sé Si eso Ahora suena Extraño Para mí Suena como Muy normal Bueno Si En conclusión Ya repetimos Muchas veces La vara Pero Y es que Aquí estamos Hablando De un apartado Muy específico De un juego En lo que Es como que La clasificación De este juego Es esta Vamos a ver Si realmente Lo hace Bien Y es algo Que Por el tema De GTA 6 Y todo Estuvimos pensando Mucho Así que Les hacemos La otro Para que Como dije Al principio El video Se sientan Como aquí Con nosotros Y nosotros Bueno Vamos a seguir A hacer otras cosas Que aún tenemos Que hacer Y esto Como ya otra vez Les dije Fue una pequeña Nada más Conversación Que surgió En medio Y que estuvo Interesante Documentar Así que Muchas gracias Por ver el video Los veo en el próximo Y Bueno Luego haré un video Hablando de The Midnight Club Y pasando al siguiente Porque me parece Que Es lo mejor Que es lo mejor Que es Lo mejor Para Ya en todo aspecto Así que Los veo en el próximo Subtitulado Subtitulado Subtitulado